Bueno, vamos a compartirles acá el desktop, para hablar de algunas cosas. A ver, tengo por aquí Classroom, tengo por aquí un par de cosas para... No sé quién es, alguien como que está esperando que lo acepten, creo yo. No sé. A ver chicos, ¿cómo están? Como les digo tengo unas cosas aquí abiertas, pero esto es más que todo para lo que viene. Ok. Quería preguntarles cómo... Vamos a quitar esto de acá, que no me hace falta. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Y quién tuvo problemas? Yo aún tengo problemas porque yo creo un repositorio fuera de ejercicio 1. Creo que también fuera de tópicos de computación. No, en tópicos de computación lo creé. Pero dentro de ejercicio 1, cuando lo creo, o sea, yo me voy a donde dice Add File, y no me aparece carpeta. Cuando creo la carpeta y cuando lo doy Fork, me dice que ya está creado, pero tampoco veo la carpeta. Pues no entendí mucho. A ver, la cuestión era muy sencilla, y por eso es que estaba preocupado, bueno, de hecho se lo sigo estando, porque una de las cosas que ustedes podían hacer es, bueno, y aquí veo 22 Forks. De una de las maneras era que, por ejemplo, me voy al mío propio, ¿no? Nótese que en el mío, yo todavía no me he traído aquello, pero originalmente la idea es que ustedes hicieran Fork. Al momento de hacer el Fork, ustedes después pueden hacer una carpeta nueva. Y aquí está, sumar archivo, crear nuevo archivo. ¿Ok? El nombre de la carpeta, que en este caso sería el nickname de ustedes, un slash, y el nombre del archivo. Entonces sería así, folder y el nombre. Yo ya le había puesto intro para darle un nombre, pero puede ser cualquier cosa. Una vez hecho eso, le pongo lo que era. Y comentaba. Y ya eso era todo lo que había que hacer desde el punto de vista mío. Hay un folder y hay un archivo dentro. Después. Y después era hacer un push request. Esa es una de las maneras, digamos, la más larga. Porque la otra, igual aquí se va a quejar porque me dice, hay cambios que yo no tengo, ¿no? Pero bueno, yo puedo sencillamente crear un pull request acá. A donde, de la mía, a la base, como le llaman ellos, al origen, también se le suele decir. Y lo creo. Ya. Entonces, del otro lado, en este caso, yo lo que voy a ver es que Arturo, hace unos segundos, creó un pull request. Esa es la manera difícil de hacerlo. La manera fácil de hacerlo era, como ustedes, todos ustedes son miembros de la organización, ustedes pudieron haber venido directamente acá, al repositorio de tópicos de computación, y hacer lo mismo. Y. Ya. Pero es que a mí me salía a mí, por ejemplo, porque no tenía permisos de escritura, me salía a mí. Entonces, exacto. Puede ser que. Exacto. Entonces puede ser que no le salía y, por tanto, debían haber hecho de la otra manera. En el caso, para. Y, Lick, otra cosa. Fíjese que, por ejemplo, ahí, usted creó el folder, digamos. Pero no aparece el folder que usted creó. ¿Hay algún problema, por ejemplo? No, aquí está. Aquí está. Folder. Mire que yo lo creé varias veces, ya lo he eliminado tres veces, más bien. Porque no lo miraba, no sé por qué. O quizás yo no miré. Claro que tú no lo puedes ver, porque hasta que yo no acepte el pull request, no lo puedes ver. Ah, con razón. De hecho, eso lo iba a preguntar, doctor. Porque hice como tres intentos. ¿Perdón? Arturo, Arturo. Ah, ok. Si no sé quién es que estás hablando. Sí. Entonces, yo vi que algunas veces, disculpen que no, como estoy compartiendo la pantalla entera, a veces me pierdo sus nombres cuando están hablando. Pero sí vi a alguien, por ejemplo, que creó tres instintos. Pero los dos primeros estaban mal. Entonces, en mi manera de pensar, yo dije, bueno, debe ser que se equivocó, después se dio cuenta, lo volvió a hacer. Ay, no, así no es. Y a la tercera sí lo hizo bien. La tercera es la mentira. Pero entonces, ahora que, no sé si serán las mismas personas, porque insisto, no me acuerdo de los nombres, pero puede ser que algunas personas lo hayan intentado varias veces, porque, como dicen ustedes, no lo habían visto acá. Si no, no había aparecido acá. Ahora, como les digo, porque ustedes creaban un pull request, vamos a agarrar otro acá, por ejemplo, algunas personas le hicieron bien, y yo les dije, bueno, muchachos, cambien el nombre al del username. Que era más como otro ejercicio, ya. Y, por ejemplo, Francisco, lo cambió a Francisco a Gómez, porque ese es su username. Entonces, yo le digo merge, y le digo que sí. Y, cuando me vengo ahora a esta parte, y aquí está. Entonces, hace dos horas hubo este cambio. Nótese que me aparece acá un comentario totalmente conectado, pero una cosa importante es que uno a veces mire y dice, pero si yo lo acabo de hacer, y no es cuando yo acepte el cambio, es cuando el que los hizo, o el que los sugiere, o sea, el que hace el pull, lo ha hecho. Entonces, nótese que yo, aunque acabo de aceptar lo que Francisco ha cambiado, dice que fue hace dos horas, porque fue hace dos horas que él hizo el pull request, o que él hizo el cambio, mejor dicho. Eso es muy importante también, porque esto es el tiempo en el que se hizo como tal el cambio en el repositorio, no el tiempo en el que pasaron estas cosas. Entonces, Arturo, una consulta. Bueno, yo había hecho un pull request hace como tres días, pero después encontré que había algo que no me parecía. Entonces, le di cerrar, le di close al pull request. En ese caso, usted ya no lo mira, o sea, ya no le llega a la... O sea, lo veo, pero no le presto atención. Ah, ok. Porque están aquí. Viste que hay siete abiertos y 27 cerrados. Entonces, como te digo, no es tanto por otra cosa, sino por falta de tiempo. Yo me concentro en aquellos abiertos. Lo cerrado significa o que lo cerré yo porque lo hice yo, o algo pasó y, digamos, es parte de esta dinámica, de no preocuparme, sino de confiar en el sistema. Entonces, si tú lo cerraste por tu propia cuenta, está bien, digamos así. Ok, entiendo. Hay maneras de deshacerlo, pero yo confieso que no sé cómo se hace. Sí, pero también creé uno y lo borré también. Sí, que también se puede buscar en Google. Todas estas cosas no son de sabérselas de memoria, pero si tú lo cierras, digamos, en general, no digo yo, Arturo, sino que en general la gente que controla este tipo de cosas, pues no le va a prestar atención a algo que se cerró. Al menos que, bueno, que si va a lleve a EPA, y este cambio, ¿por qué fue? Pero usualmente no, porque es la manera de agilizar el proceso. La idea es que la máquina se convierte en nuestro aliado y no está revisando todo una y otra vez. Entonces, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, Laura también, creo que lo hizo, lo intentó varias veces, me pareció, y una de ellas está bien, pero entonces tenía un nombre largo de presentación, Laura, tenía un nombre en nickname tuyo. Que insisto, no es que estaba mal, era más como para decir, bueno, ya que lo has hecho, haz esta otra cosa, ver cómo va, que no era nada complicado. La idea también es que, obviamente, si yo veo el nombre, ustedes mismos, ustedes, perdón, se pueden identificar ustedes mismos aquí. Entonces, yo fui más temprano en la línea y les hice algunos comentarios en el Classroom genéricos, como que los nombres de los folders no correspondían. esto lo acabo de hacer yo, creo. Sí, hace seis minutos. Este fue el que creé automáticamente, de hecho, de este, yo lo que puedo hacer es también cerrarlo, sin, dice, no, no es válido, y lo cierro sin, sin, sin aceptarlo. Y no sucede nada. Pero esa era, esa era básicamente la idea, ya. No, porque el, más que el ejercicio, la idea es que todos tengamos aquí, un, aquí, no sé qué hizo Felipe, pero yo lo voy a seguir. Marcando mi, mi carpeta ahí. Es que como me decía que ocupaba, enviar un mensaje, no sé si era necesario, para ver qué cambios que yo estaba haciendo. Entonces, por eso le puse creación de folder. Pero ya no lo tienes hecho, pues, yo creo que lo vi. Yo no lo vi, pero a mí no me parece. Ah, no, 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 vamos a ver, lo ponemos acá, lo confirmamos. Porque la idea es que después nosotros carguemos cosas aquí en estos, en estos folders, digamos, no es una, la mecánica es que, bueno, una vez cada uno de nosotros, pues tiene un folder distinto, ya sabemos cómo nos llamamos, y cada uno va colocando cosas en el folder, de cada uno. Mire, a eso, eso es a lo que me refería. Por ejemplo, ahorita se apareció, ahí Felipe Vanegas, mi usuario, mi folder, pero yo lo creé como cuatro veces de la misma forma, así, y no, no aparecía, es lo que, pero yo lo seguí intentando y lo seguí intentando como cuatro veces, al igual que, me imagino que lo ha pasado. Insisto, a veces no me acuerdo de los nombres, pero primero yo no recuerdo haber visto un folder tuyo, pero tu nombre me suena conocido, quizás lo que creaste fue un archivo, y si fue un archivo, yo lo eliminé y le dije, y lo dije en el chat. Porque hubo personas que colocaron un archivo acá, de hecho esto lo voy a también a borrar. Esto, disculpe, esto lo voy a borrar, nótese una cosa muy bonita, folder, que lo creé aquí ahorita al frente de ustedes, y dentro de un archivo intro, entonces yo, nada, voy a eliminar ese archivo, el comentario ya está bien, y lo elimino. nótese que ahora, el folder también desapareció, lo dijimos la vez pasada, los folders vacíos, los directorios vacíos, las carpetas vacías, no existen en GitHub, en GitHub, en general. entonces una carpeta vacía, no tiene sentido, digámoslo así, entonces yo al eliminar, el último archivo, o el único en este caso, que haya en la carpeta, también se lleva consigo, la carpeta, porque no existe la posibilidad, de guardar una carpeta vacía. Arturo sabe que la carpeta, está eliminada, usted la puede volver a crear, incluso con el mismo nombre, entonces. Sí señor. Interesante. Entonces carpetas vacías, no existen, hay gente que pone, archivos ocultos, dentro de las carpetas, entonces nosotros, no lo vemos con los ojos, y no es una redundancia, no se ven, son invisibles, pero uno los puede saber, que están ahí, pero Jitsi los ve, y conserva la carpeta, entonces uno la abre y dice, pero Arturo, tú me mentiste, porque aquí hay una carpeta, que está vacía, pero en realidad, lo que tiene es un archivo, un archivo oculto. Entonces sigamos aceptando, pull request aquí, vamos viendo, porque después hay un par de cosas, entonces, creo que Germán, no sé si lo hizo, cambiar el nombre de la carpeta, ajá, bueno, este era cambiar el nombre de la carpeta, entonces, aceptamos también, que su nickname, llamamoslo así, ¿qué más? Había otro que, aceptamos aquí, cuando me llega alguien, no se preocupen, que me postea, que lo tengo que aceptar, no se preocupen nada, aquí, commits, lo voy a aceptar, pero me está preocupando este, le damos un ojo también, entonces, en principio, Julio M07, está acá, y dentro de su intro, perfecto, nada, todo bien, quedan tres, rápido acá, crear el nickname, lo voy a aceptar, y este era, creo que se perdomo, agregando mi presentación, yo esto como que lo he visto antes, tiene dos commits, por alguna razón, en vez de uno solo, ah, perdón, vamos a aceptarlo, y a ver cómo queda, me intriga los dos commits, creo que fue, ¿quién? este creo, es el mío, Ricardo, R Salgado, está abajo, al final de, ah, chévere, perfecto, y, me queda uno solo, y vamos a aceptarlo, sin mucho más, este, por ahí creo que había alguien, también había escrito un archivo, con espacios, y le sugerí que lo cambiara también, el nombre del archivo, o el nombre del, entonces, bueno, por los momentos, como ven, va creciendo la cosa, y la idea es que cada uno de nosotros, tenga un folder, y después nos seguimos trabajando en ese, hay gente, aquí, me di cuenta cuando cliqué acá, sin querer, que hay repositorios nuevos, si estos eran, con la intención, de llenar aquel, pues no están bien, pero si son con otra intención, los dejo ahí, en el caso para agregar así, archivos, tienes un poco de, feedback allí, que te oye un poco difícil, doctor, ahí, sobre el repositorio ese, es que, ayer me puse a, practicar, en la computadora, o sea, que si yo tengo un proyecto, en mi computadora, hacer el push, aquí eso, y no me fijé en eso, ¿verdad? que cuando cogí en el repositorio, estamos hablando de este, ok, ah, ya, no, pues bueno, si es para otra cosa, lo dejamos ahí, no hay ningún problema, pero por ejemplo, a ver, está este otro, este, creo que ya lo pasaron para allá, ¿no? sí, ya, ya se pasó por allá, creo que vi este, sí, este está aquí ya, entonces bueno, como les digo, la idea era, crearnos un folde, para continuar con él, que ustedes, lo tengan actualizado, entonces, ahí me regreso en este caso, a mi fork, que sería algo que ustedes harían, de manera análoga, aquí como ves también, Felipe, Felipe, sí, tú hiciste un folde, el mío, en vez del otro, yo lo que sugeriría, es que, tú a este, lo eliminas, de tu, de tu espacio, y haces un fork, de, de tópicos, no sé si te das cuenta aquí, déjenme aumentar esto un poquito, disculpen, esta rama sale de la cabeza mía, digamos así, en vez de salir, de tópicos, como todos los demás, entonces, en este caso, por ejemplo, si tú quieres hacer un pull, un pull request, o sea, empujar tus cambios, se van a, se van a llegar al mío, o mejor dicho, va a llegar a mí, el pedido, y como no soy yo, pues no, nunca va a llegar acá, porque en este caso, no hay manera, que tú hagas un pull request, hasta acá, el hecho de que, has hecho fork, desde el mío, entonces, como te digo, sugiero que, que elimines este, y, y hagas un fork de este, sería interesante, que hagas fork primero, y después lo elimines, a ver, porque tendrías el mismo nombre, del, del repositorio, probablemente no te deje, pero no, no lo sé, ciencia cierta, pero por ejemplo, ahora, la idea es que ustedes, mantengan el suyo, actualizado, que quiero decir, si yo me voy a dar física, como se dan cuenta, desde la, desde la conversación pasada, yo no he hecho, nada acá, aparte de crear este, este folder, que, que bueno, tendrías que eliminar, pero una de las cosas, que puedo hacer, y esto lo integró, GitHub hace poco, es, esta, pequeña ventana, que está acá, que me permite saber a mí, cómo, el, el estatus del mío, con respecto a aquel, desde el que hice fork, ok, este como dice, esta branch, tiene un commit ahead, que es el folder, o sea, tengo, usted tiene algo, cambiado en el futuro, respecto a la, a la que está allá, es cierto, pero tiene 53 commits, behind, tópicos de computación, entonces, yo lo que voy a hacer, es, traerme todo eso, y ese está, ese fetch, que está acá, los 53 cambios, que están allá, le traigo todo aquello, y, ahora yo tengo, como se pueden dar cuenta, en mi copia, en mi fork, todos estos folders, de ustedes, la idea es que ustedes, hagan los, lo mismo, pero, en este caso, yo lo que voy a hacer, es mantener actualizado, o mejor dicho, tocar, solo la, lo interno a mi carpeta, pero si yo quiero, ahora vamos a hacer, ese último cambio acá, una de las cosas, que primero, yo quiero, quitar, es este folder, porque ese folder, está en el mío, pero no está, en tópicos, y no necesito, que esté, era, era una prueba, entonces, yo voy a hacer, como hice hace un minuto, elimino el archivo, insisto, perdón, el archivo, aquí está, que tiene solamente una palabra, lo tiro, una papelera, y con ello, va a desaparecer, también el folder, nótese, un par de cosas, aquí, muy, muy interesantes, porque esto, también suele ser, no digamos, contraintuitivo, pero, pero, no se le espera a uno, ¿cuánto, decía aquí, que mi, que mi, que mi repositorio, estaba adelante, con respecto a tópicos? ¿Se acuerdan? No eran 50, algo, atrasado 53, tres, pero adelantado, uno, uno, ahora hay tres, ¿y qué fue lo que hice, antes del tres, digámoslo así? Eliminé un archivo, y con él, y con él se fue la carpeta, entonces, aquí hay una cosa súper importante en JIT, y me gusta el ejemplo, es que cualquier acción que uno haga, genera un commit, genera un cambio, genera un versionamiento, es decir, como un registro en la base de datos, una captura de pantalla ahí, esa captura de pantalla, este usuario eliminó ese archivo, pero eso cuenta como un cambio también, entonces, todos los cambios cuentan, todos los cambios se versionan, ¿sí? Porque obviamente, una de las cosas que sería súper importante, imagínense que ustedes están en un trabajo, o sea, que es parte de su trabajo, y de repente hay un archivo, no que sobre, o que cambió, sino que falta, que desapareció, es súper, incluso mucho más importante, que los dos casos anteriores, al menos desde mi punto de vista, que haya un reporte de ese cambio, no sé si me entienden, que quede, que quede grabado, la palabra que estoy buscando hace rato, que quede grabado en el sistema, que hubo también, un cambio de ese tipo, es decir, la eliminación de un archivo completo, porque en el repositorio, no lo voy a ver, pero entonces, si yo me voy a mi historia, va a aparecer el archivo, que yo eliminé, y además, yo puedo ver la diferencia acá, un archivo con la palabra hola, menos, pasó de haber hola, a no haber nada, de allí, siempre de izquierda, la izquierda es lo que había, y a la derecha, lo que hay, en ese caso, hay nada, hubo una eliminación completa, y esto puede ser, de suprema importancia, también para ustedes, cuando uno esté trabajando en algo, y por alguna razón, se haya perdido un archivo, se haya borrado un archivo, es súper importante, saber que hubo el cambio, entonces, una de las cosas interesantes, es que si yo me paro mañana, y veo que no había uno, sino tres, puedo, es mucho más fácil saber, cuándo, y quién, borró eso, y volver a una versión anterior, por ejemplo, si algo está fallando, si hay algún, si hay algún problema, precisamente, porque algo desapareció, ok, entonces, en este caso, ese cambio, como les digo, es igualmente guardado, en la base de datos, y se traduce, como que yo he cambiado algo, digamos, con respecto al repositorio original, en la carpeta tópicos de computación, estoy adelante en el tiempo, estoy adelante en el tiempo, no solo porque se creó un folder, con un archivo por dentro, sino que además eliminó ese folder, con ese archivo que tenía por dentro, pero todas esas cosas, están en el futuro, ¿sí? O sea, lo que quiero, porque al menos a mí me pasaba, lo que quiero es que se quiten de la cabeza, si la tienen, así, al menos, insisto, era mi caso, que delete, que eliminar, significaba como deshacer, y son dos cosas distintas, no estoy deshaciendo algo, estoy haciendo otro cambio, en este caso, el cambio es, es quitar lo que puse, pero es un cambio, siempre, hacia adelante en el tiempo, no estoy, no me estoy moviendo atrás en el tiempo, no es que desaparezco, esa acción de creación de archivo, con la acción de eliminar ese archivo, si no vuelvo atrás en el tiempo, simplemente, siempre me muevo hacia adelante en el tiempo, en este tipo de cosas, entonces, estoy, como les acabo de decir, tres commits adelante, sí, incluida esa eliminación, no me preocupa mucho, porque insisto, no hay, nada que yo, que yo vaya a insertar, en el, en el repositorio de origen, porque sé que no hay archivos, pero, en el, desde el punto de vista, de la grabación, del registro, de cambios, sí estoy adelante, vi que mientras yo decía algo, creo que llegaron un par de pulls más, sí, por lo menos, aquí vamos a sentar, no sé si alguien tiene una pregunta, mientras tanto, creo que esto está bien, yo tenía una, para subirlo, por ejemplo, cada quien, ahí va creando su carpeta, por cada usuario, me imagino, que esa carpeta, va a funcionar, para la, si la gente se nos, vaya dando, que cada uno vaya subiendo, la, los archivos, o los códigos, claro, ustedes se pueden imaginar, esta carpeta, como el espacio, donde vamos a ir colocando, más cosas, sí, 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 ahora mi duda es, al momento de yo subir un archivo, en esa carpeta, solo entro a la, a la carpeta, desde mi port, y hago todo el paso, va, y ahí, a usted le va, a caer, va el, el push, y ahí usted va a secar, y va a aparecer en la, en la misma carpeta, para no crear otra carpeta, exacto, exacto, no van a crear otra, y también, notése también, que el ejercicio a mí me gusta, porque en este caso, ustedes tienen la posibilidad, de cambiar los archivos, de los otros, también, ok, que, de allí, de allí parte del, de, en este caso, presten un poco más atención, porque si ustedes cambian, algo, pueden también cambiar, el archivo de alguien más, pero en ese caso, usted tiene que darle, aceptar más, si usted, igual, igual le tengo que dar, aceptar, exacto, pero entonces, como les digo, si ustedes, si estoy aquí, como art física, tengo que tener cuidado, de no estar, de no tocar, otros, archivos, porque prácticamente, no son míos, entonces, como simular esa idea, de que estamos trabajando, en conjunto, de que hay cosas, que cada uno está, trabajando, módulos distintos, o, librerías distintas, etcétera, en este caso, son sencillamente folders, que cada uno, tenemos nuestra regioncita aquí, y, y en principio, no debería, haber cambios, fuera de tu carpeta, pero es precisamente, ese es el ejercicio, que quiero que hagan, nótese que, uno de estos, mientras hablabas, creo que era prueba Hernán, 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 disculpa, dice, esta branch, tiene conflictos, que deben ser resueltos, entonces, al parecer, hay un cambio, hay un cambio, que está colisionando, con el, con el, con el estado actual, del repositorio, en tópicos, que nos, que colisiona, no hay una manera, de hacerlo automáticamente, entonces, podemos, por ejemplo, aquí, ver qué archivos cambias, en el caso de esta prueba, nótese, a ver, creo que este, si esto lo recuerdo bien, yo eliminé unas líneas, porque alguien escribió, su presentación, dentro, del README, en vez de crear, la carpeta completa, entonces, en este caso, vamos a, me parece que, me parece que es lo mismo, o sea, hay unas cuantas líneas más, en un archivo, que ya no existe, en estas condiciones, o sea, este texto, me resulta conocido, y yo lo saqué, del README, entonces, voy a regresarme, acá, entonces, dice, conflicting files, en README, entonces, Hernán acá, está editando, el archivo README, no está creando, un folder nuevo, yo, por ejemplo, puedo darle aquí, decir, resolver conflicto, y puedo tratar de editarlo, puedo tratar, no, puedo editarlo, como se dan cuenta, yo, hay un espacio para escribir, pero, en este caso, no lo voy a hacer, porque, la edición, no debió haber sido, en README, sino tiene que ser, un folder distinto, y un archivo, entonces, yo en este caso, lo cierro, sin aceptar, claro, sería genial, dar una respuesta también, para no ser tan, en un trabajo normal, dice, archivo, editado, no es, el correcto, y ya, sabemos, por qué está así, una cosa, interesante, de esto también, nótese, que aquí, está la oportunidad, de reabrir, este pull request, y está, esta conversación, insisto, en este ejemplo, que estamos haciendo, es bastante, directo, ok, estamos hablando, de que, Hernán, no editó, el archivo que era, entonces, yo digo, bueno, no es el que es, pues, inténtalo de nuevo, más o menos, esa es la idea, pero imagínense, que ustedes están trabajando, en algo más complejo, y que en este caso, la discusión es, dada un, una manera, en que tú hiciste, dice, bueno, yo mira, resolví este problema, y estoy haciendo el commit, y la persona, te dice que no, porque quizás no entendió, o lo cerró, sin verlo, entonces, tú igual puedes, venir acá, porque supongo que Hernán, y todos ustedes, de hecho, quien ha hecho un pull request, reciben un mensaje de vuelta, ya sea que fue aceptado, ya sea que fue rechazado, y ya sea el comentario, entonces, uno puede regresar, y comentar acá, y decir, mira, no, de hecho, el pull request está bien, Arturo, no viste con atención, y yo, ah, mira, si tienes razón, y puedo reabrir el ticket, y puedo aceptarlo, entonces, todas estas interacciones, existen acá, lo que quiero es también, darles a entender, sobre todo aquellos que nunca lo han visto, que es una manera de interactuar, no es que, se cerró el pull request, y no hay manera de argumentarlo, o de discutir lo que sucede, recuerden que al final del día, quien acepta o no el pull request, también es otro humano, y bien puede equivocarse, este, entonces, en este caso, como te digo, el archivo a cambiar, pues no era eso, si nos regresamos a los pull requests, ¿quién me quiere mostrar el archivo? No, si me quiero ir, está bien, hay alguien aquí, J Rivera, en este caso, tiene su archivo hola, y está dentro del folder, dentro de un folder, entonces yo me regreso acá, tampoco hay conflictos, y sencillamente, le digo que sí, me reviso el último, menos hasta ahora, y, más o menos lo mismo, vengo acá, rápido, reviso, ¿dónde está? file change, disculpen, está dentro de un folder, está el archivo intro, y algo, y entonces, regresa acá la conversación, no hay problema, o sea, no hace conflicto con nada, y yo, confirmo, entonces, como les ven, se dan cuenta, es bastante, bastante útil, me ahorra mucho tiempo, a todos nosotros, de estar viendo, si algo colisiona o no, si algo, si el sistema te lo va a decir, ya bueno, ya serás tú quien va y revisa, o conversan entre ustedes, de ahí, todo el asunto, de la oportunidad, de tener este chat, vamos a cerrar estos, hablando de chat, estos chats, y, y de poder tener, algo que, está mantenido, a pesar de que no estemos juntos, a pesar de que no estemos ni siquiera, evidentemente, en el mismo uso horario, etcétera, ¿no? Y ya, entonces, en este caso, yo no tengo más full request por ahora, y estoy contento. Vamos a hacer un último ejercicio, o bueno, yo aquí, rápidamente con mi usuario, insisto, yo me voy a ir, a mi fork, que era lo que quería hacer, y no, acá, nótese que ahora, yo estoy, detrás, sí, o, atrás en el tiempo, con respecto al repositorio, porque sí, hemos aceptado una serie de pull request, que obviamente son commits, y están estos seis, entonces, yo tengo estos seis, detrás mío, yo puedo, hacer un fetch, debo de hecho, ¿no? Y, voy a, ah, nótese, nótese esta otra cosa, ¿cuántos habían hace, cinco minutos? Yo estaba, por delante del repositorio, ¿no? había tres, estaba tres, y ahora hay cuatro, ¿cuál es el cuarto? Que yo ni siquiera estaba ahí, por cierto, hasta ahorita, hasta este momento, pero sí hubo un cuarto, no sé si lo ven, o si lo ven. Fue el commit que le acabo de dar al, el hecho de que me traje cosas, ahorita, el hecho de que me traje cosas, ¿sí? Esos, esos pull requests que estaban en tópicos, que acabamos de aceptar, entonces ahora yo los traje a mi repositorio, eso, evidentemente es otro cambio, entonces finalmente yo lo que quiero es, ¿qué era lo que yo quería hacer acá? Buscar mi folder dentro del fork en mi repositorio, y quizás agregar otro archivo, vamos a agregar otro archivo. ¿Ahora qué ponemos? Bueno, segundo. Esto es tres, ¿no? Tres de julio. Igual esto, bueno, no importa mucho, porque obviamente todo esto queda registrado también, pero estoy creando segundo, y hago commit acá. Perfecto, entonces yo me regreso acá, y como les digo, imagínense que estamos haciendo un trabajo nuevo, algo más dentro de mi carpeta, en el repositorio compartido, con todos, todos que estamos en clases, voy a colocar ese cambio allá. Entonces, vengo a contributes, abro otro pull request, dice que, insisto, si hay algún conflicto, algo que les faltó hacer, aquí va a aparecer, o sea, no les va a permitir crearlo, siquiera, y eso es muy, muy bueno, permite a uno regresar. Entonces, en este caso, no hay conflictos, no hay problema, tampoco estoy behind, tampoco estoy atrás, con respecto al folder, al repositorio, al que quiero hacer el pull request, y pongo nuevo, archivo, en carpeta, personal. Y lo creo. Entonces, ahora estoy en tópicos, y aquí hay un nuevo pull request, que está hecho por Arturo, hace unos segundos. Y, por eso, ¿por qué quería hacerlo? Porque, notése aquí, aun cuando yo, lo único que he hecho, en términos prácticos, es, Arturo está sumando, un otro archivo a su carpeta, ¿sí? Pero en términos de todo, el versionamiento de JIT, aparece, que yo creé el intro, ¿se acuerdan? Ese es el archivo que creé, dentro del folder, dentro de la carpeta folder, que llame folder. Después, cuando hice el merge, es decir, cuando me traje cosas del otro, después, cuando eliminé intro, aquel que estaba dentro, de la carpeta folder, cuando otra vez hice, fetch, de todos estos cambios, y finalmente, la creación del segundo. Para nosotros, los humanos, la única cosa, que al final cambió, es que hay un archivo nuevo, creado por Arturo, dentro de la carpeta, de Arturo. Pero para la máquina, existen todas estas, cambios. Entonces, nada, quería, quería que lo, que lo, que lo vieran, digámoslo así, porque no es, tan similar, aquello de guardar archivos, como en el modo, que nosotros hemos hecho, constantemente, en la computadora. Entonces, bueno, ahora sí estoy de nuevo, sin pull request, y, el último cambio, hecho por esta cuenta, hace, 15 segundos. No sé si se, si se entendió. Entonces, la idea es que nosotros, como les digo, ustedes no van a poder, meter cosas, al menos que, ustedes tengan, el repositorio, en una, en una, en una forma correcta, sin conflictos, sin estar retrasados, digamos, con respecto a los cambios, que están acá. Entonces, por eso, les invito, a que sigamos trabajando así, porque no hay manera, de dañarlo, o al menos, hay que hacer, hay que hacer muchas cosas, muy mal, al mismo tiempo, para poder dañar algo. Y, no suele ser el caso. No sé si hay alguna pregunta, en esto. ¿Alguna otra? Yo, hice todo el procedimiento, pero, y me sale, verify, pero no sale, en la lista de los folders. No sé que hice mal. ¿Quién eres? Bueno, aquí dice que es Melisa, pero vamos a verte, aquí en los forks. ¿Ok? M3, estoy abajo, ahí sí me viene esa lista. M3, LI25. Ok. Entonces, vamos a espiar tu repositorio. Entonces, en este caso, tú ya hiciste algún fetch parcial, porque hay cosas aquí, que son de otros, o cuando hiciste el for, lo hiciste ya cuando existían estas cosas. Dices que tiene una disbranchase comita head. Entonces, ¿Quién eres tú aquí, en tu propia carpeta? Es este. Hace 17 minutos. Y dentro de esa, hay un archivo que se llama press. Y dentro de esa, esta línea. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la cosa que tienes que hacer ahora, o mejor dicho, ya has hecho el cambio correcto, aquí en tu repositorio, pero nunca has hecho un pull request. O sea, nunca has intentado enviarlo a tópicos. O sea, si lo haces acá, eso no se va a sincronizar automáticamente. Y eso, parece que agradecerle a Dios, y a todos los santos, si creen en eso. Y si no, también. Porque sería fatal que ustedes, como contribuidores, cambien algo, y automáticamente se sincronice en el repositorio cabecera, digamos, origen. Porque romperían todos a la primera. Entonces, todas estas acciones son explícitas. En este caso, lo que te falta hacer es venir acá, donde estoy yo parado, aquí te va a aparecer quizás, quizás no. Seguramente, un botón extra, que sería el de fetch, el de traer los cambios, porque ahora tú estás un poquito atrás. Recuerda que ArtFísica acaba de meter un nuevo archivo, y eso no lo tienes aquí. E insisto, antes de que ustedes puedan hacer, enviar algo a tópicos, su repositorio tiene que sincronizarse con tópicos. Así tiene que ponerse al mismo nivel. Si ustedes están detrás, se tienen que traer todo aquello, y después sí sumarlos ustedes. ¿Sí lo tienes ahí al frente? Sí, sí. Le di fetch and merge. Perfecto. Ahora le das a Contributes y creas un pull request. De hecho, yo lo puedo hacer aquí, pero no lo... ¿Ves? Open pull request. Crear pull request, incluso. aun cuando no soy yo, eres tú. Aun cuando no es mi repositorio. En este caso, yo puedo crearlo, o mejor yo, sí, puedo crearlo, pero va a parecer que soy yo el que lo estoy pidiendo. Soy yo el que está pidiendo que el código de Melissa sea puesto dentro del código principal. Pero si usted ya lo hizo y yo lo hice. No, yo no lo hice. Ah, no lo hizo. Ok. Pero les mostré que ese tipo de interacciones también se pueden, pero en este caso va a parecer que fui yo el que pidió ese cambio. Entonces, ¿ya lo has hecho? Listo. Perfecto. Entonces, yo ahora me vengo acá y va a aparecer un 1 acá que debe ser tú. Y ahora sí, lo podemos revisar, no hay ningún problema y tendremos un folder nuevo ahora con tu usuario dentro del, dentro de este repositorio. Y aquí está. Insisto, nótese que el tiempo es el tiempo del último cambio dentro de los archivos en el repositorio. No del tiempo en el que se hizo el pull request ni del tiempo en el que se aceptó el pull request. Y lo bonito es que cada vez que ustedes suman cambios, aquí se van sumando los participantes. Entonces, los contribuidores de hecho cambió si lo prestaron una atención de 15 a 16 cuando yo cambié esto. Una consulta es que yo tengo una duda. Cuando nosotros creamos los archivos en la, ahí en las carpetas que se tienen en los folders, no es lo mismo que, o sea, cuál es la diferencia entre crear esas carpetas y el fork. Ahí estoy un poquito confundido. Crear esa carpeta y el fork. Insisto, esto, y aquí la manera gráfica es muy bonita, es sencillamente una copia. Todos tenemos una copia de esa cabecera. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es, insisto, es un mal ejemplo porque no quiero que se les quede eso, pero para tratar, imagínense que todos nosotros tenemos un archivo, una carpeta compartida en Google Drive. ¿Sí? Yo creo, algunos de ustedes crean una carpeta compartida y nos meten los 22 Gmail allí. Entonces, van a aparecer las mismas cabecitas parecido acá, como los que tienen compartido y tienen permiso de editar. ¿Sí? Por ejemplo, esa carpeta compartida. Entonces, lo que está sucediendo es, en términos prácticos, es que cada uno de estas 22 personas tiene una copia de esa carpeta en la computadora. ¿Sí? Entonces, es estas copias. Esta sería el equivalente a cada uno de nuestras copias en nuestras computadoras. de esa carpeta que nos compartieron en Google Drive o en Dropbox, por ejemplo, que sea, OneDrive. ¿Qué pasa? Que cuando yo hago un cambio en mi copia, es decir, desde, yo me meto a mi Arturo, si yo hago una copia aquí, perdón, yo hago un cambio aquí, en ese ejemplo en Google Drive lo que va a pasar es que se va a transmitir ese cambio al servidor de Google, voy a dar un ejemplo, que sería este señor que está aquí y después a todos aquellos de nosotros quienes tengamos Internet, ¿no? y se sincroniza automáticamente. Aquí es más o menos parecido, solo que la sincronización no es automática. ¿Sí? Si yo cambio algo en mi copia de esa carpeta compartida hasta que yo no diga explícitamente hey, toma este cambio a la carpeta, digamos, madre, origen, no va a suceder, no hay un escaneo automático a ver quién cambió algo aquí y actualizar acá. Si no, lo tengo que hacer yo y cada uno de ustedes explícito, explícito. Arturo, una pregunta, por ejemplo, digamos, ahí Gustavo Apino quisiera cambiar un archivo de mi carpeta, pero yo no quiero que toquen o cambien nada, ¿cómo podría proteger eso? No puedes. En este ejemplo no puedes. En este ejemplo nosotros, digamos, lo que, o mejor dicho, lo que puede pasar es, volvamos al ejemplo de la copia. Si yo tengo mi copia y yo estoy aquí, Art Física, y yo he decidido aquí agarrar la carpeta de Julio y me voy dentro de Julio y dentro del archivo de Julio y dentro del archivo de Julio puedo editar, decir, algo más. Entonces, todo esto lo puedo hacer yo, acá. Hacer commit acá y he hecho un cambio en la carpeta, en este archivo. Si yo me vengo a mi copia, insisto, a mi copia de ese archivo o de ese repositorio, nótese que, ¿dónde está? Aquí está. Este cambio hace unos segundos. ¿En dónde? En esta carpeta. Hace 18 segundos. Entonces, yo puedo primero ver si hay algún cambio. Sí, claro que sí hay un cambio que yo no tengo. ¿Cuál? Aquí, Melissa, hace unos 5 minutos. Entonces, yo recojo ese cambio. Aquí está. Pero igual tengo dos. ¿Cuál es? El cambio que le hice al archivo de Julio y el hecho de que me traje el merge ese que había antes. Entonces, yo lo que, en este caso, yo igualmente puedo decir aquí contribuir OpenPoolRequest y decir, pero nótese que yo lo estoy haciendo explícitamente en todos estos casos. Es decir, si yo quiero cambiar el archivo de alguien o fue que tuve los ojos muy malos y además leí mal porque no estoy en el archivo que es, no estoy en la carpeta que es y estoy leyendo el nombre de otra persona. A menos que esté sonámbulo esa noche y todavía tenga chance de usar la computadora, nótese que todas estas cosas son a propósito para que llegue a ese punto. ¿Cuál fue el cambio? De Julio Martínez yo puse esta línea extra. Lo puedo crear un PullRequest y decir, cambio al archivo de otra persona. y creo el PullRequest. En este caso aquí va a aparecer, de hecho alguien hizo algo mientras yo estaba hablando. Pineda aquí. Yo cambié este otro archivo. Vamos a aquí. Nótese una vez más que pareciera que esta persona ha hecho un montón de cambios pero de hecho la mayoría de esos son sencillamente todos esos merge hasta que por fin ella decidió hacer el merge. El PullRequest, perdón. Lo confirmo. Me queda solo el mío y entonces a este punto una vez más tenemos un humano que debería revisar si me cambio. Entonces yo como Arturo he cambiado un archivo que no es mío sino que es el de Julio. Y aquí lo puedo aceptar y cambiará o sencillamente no lo acepto porque Igor no es tu folder. Cuidado. Y lo cierro. Entonces en mi caso este archivo no se cambió pero bien bien se pudo aceptar pero como tratando de responder a tu pregunta todas estas cosas requieren de 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 acciones explícitas para llegar a ese punto. Gracias. Entonces en este caso yo pude aceptarlo y bueno gran cosa lo que puedo hacer Julio es borrar y decir este cambio no iba aquí por ejemplo y ahí es donde empiezan todas estas interacciones toda esta dinámica que yo quiero que vayamos teniendo digámoslo así. Entonces en mi casa yo tengo un problema ahora tengo un cambio era un problema pero tengo que regresar a mi perdón a mi fork y deshacer eso por ejemplo decir ah no si tienes razón no te sé que desde mi punto de vista creo que me llega es un email sí me llega un email a mí mismo diciendo que el cambio fue vamos a ver no sé ustedes están viendo qué están viendo ahora disculpen estamos viendo Slack Slack ok este es el email que me llegó entonces yo hice estos dos dentro del carpeta Julio el archivo intro fue cerrado sin ser admitido y un comentario no es tu folder y puedo ir a ver qué fue lo que pasó entonces como les digo la idea es que ustedes vayan manteniendo yo lo que voy a hacer por mi parte es hacer ese cambio volvemos aquí y ir a esto esto lo puedo y como les dije en mi caso no es que estoy deshaciendo cosas sino que estoy cambiando cosas incluso cuando las estoy eliminando es un cambio en el futuro con respecto al repositorio por eso es que aquí pasa de ser uno a dos dos a tres etcétera y todos estos números se van sumando pero bueno en este caso ya no va a haber problemas de que yo estoy cambiando el archivo que no es espero que les haya ayudado alguna otra pregunta con respecto a esto hola tengo una pregunta Arturo esos cambios que ha hecho cómo los vemos por ejemplo el segundo archivo que usted agregó a la sí cómo lo vemos dónde lo podemos revisar dónde lo ves aquí por ejemplo voy a tratar de responder la pregunta con lo que entendí todos los repositorios tienen una historia entonces yo lo que puedo hacer es irme acá debe haber más una manera de llegar a él pero a mí siempre me recuerda este relojito que está aquí parece un reloj al menos para mí y aquí yo puedo ver todas las cosas que pasaron entonces nótese que hice este merge que fue el de creo que fue el de Melisa me parece no el de Pineda está escrito enfrente mío pero antes estaba esto hecho por Pineda estaba esto hecho por Pineda yo el merge recuerde en este caso creo que fue Melisa con los cambios mientras tanto y se va viendo todo lo que ha pasado acá aquí J. Rivera es otro cambio etcétera etcétera nótese que aquí insisto son todos los cambios en este repositorio y vamos a ver cómo se ve en el mío por ejemplo si yo voy a mi fork arturo ejercicio o art física mejor dicho y le doy dónde está mi relojito aquí está también aparece en esos porque son cambios que yo me he traído son cosas de alguien más que vinieron y me las traje sobre todo a punta de de estos fetch de estos pools hacia hacia mí hacia mi repositorio y aquí está toda esa historia que yo les decía entonces incluso está en la historia de cuando se eliminan cosas y si yo me voy y si yo clico en el título de lo que sucedió puedo ver las diferencias entonces por ejemplo aquí dice this file was deleted bastante claro pero incluso puedo ver qué fue cuál era perdón el contenido de ese archivo que ya no existe en este caso el contenido era sencillamente una línea pero insisto es bastante poderoso porque yo puedo venir y ver qué fue lo que se quitó y puede ser que lo necesite restituir entonces me vengo al momento en el que se cambió y copio estas líneas ok o me regreso hasta esta versión o sea digamos hay múltiples formas pero una de las más sencillas puede ser que yo sencillamente copio lo que se eliminó lo vuelvo a poner como un nuevo comito entonces todo insisto todo queda todo queda en la historia y muy importante queda quién también quién y cuándo eso es también muy valioso porque volviendo al tema de este tipo de cosas en colaboración es importante que quede registrado que nosotros hemos trabajado quién ha estado ha sido parte del desarrollo del software o de documento insisto lo que sea en este caso es bastante abstracto lo que estamos haciendo una otra pregunta chicos y si no yo si tengo una ¿cómo le fue con la instalación de la máquina virtual? por aquí hay un par de problemas este bueno yo soy el que escribió ese mensaje ahí está una captura de pantalla del error que me tiró lo insisto unas cuatro veces con diferentes versiones de el problema seguía bueno al final de mí instalando Ubuntu pero solo Ubuntu en una participación del disco duro bien su zareta pero no funciona la verdad es que me gustaría mezclar Atlas este problema no digamos escuchando lo que me estás diciendo y el hecho de que el mensaje no nos sirve de mucho lamentablemente una de las cosas que yo sugiero no sé si será la solución pero una de las cosas yo sugiero y puede ser que termine siendo eso es que tu máquina tu computadora tu computador no tiene la virtualización activada ¿Sí? Bueno no sé porque la verdad que ya Virtualbox si yo lo he utilizado antes un tiempo que estoy usando creo que Pop Linux ¿Con otra máquina virtual? Con otra máquina virtual Ok si ese es el caso la otra cosa que puede ser es que falló al importar el servicio virtualizado es que se descargó incompleto a veces pasa que viene viene corrupto porque se le falta un pedacito puede ser que no sea el caso pero como te digo como el mensaje no nos dice mucho estoy yéndome por las soluciones más las más obvias no más obvias las más comunes porque esta máquina virtual como les mostré la han instalado 1500 veces al menos entonces muchas veces es que la la virtualización no está activa y otras veces es que el archivo se corrompe mientras va descargándose porque bueno en algún momento se cortó la comunicación y pero los mensajes te lo suele decir en el caso de la la falta de virtualización la falta de la habilitación de la virtualización el mensaje es algo así no es tan crítico hay algo más explícito respecto a eso aunque no te lo dices específicamente pero va por ese camino en el caso del archivo corrupto si imprime algo así como que el archivo eso se llama some check some check doesn't match something like that que significa que el archivo que se supone que tenía que llegar con aquel que llegó no suman lo mismo el número de bits bytes perdón sí en cuanto al tamaño porque de hecho no lo descargué en mi computadora porque como eran casi 3 gigas y algo lo descargué en el trabajo pero luego cuando me lo traje en mi disco lo sí comparé y justamente eso va a ver si lo había cargado bien y parece que en cuanto al tamaño en bytes anda bien creo que esa opción no sé si la puedo descargar de antemano la otra opción la de la virtualización cómo podría arreglar porque nunca me había presentado bueno si tú me dices que ya has usado si ya has usado una máquina virtual antes y que funcionó diría que está habilitado pero y lo que pasa es que la virtualización es es dependiente del hardware y por eso es que nosotros en la documentación no ponemos mucho porque es imposible que le sirva a todo lo que tienes que hacer es lo que yo le digo a todo mi estudiante es buscar en Google cuál es tu modelo entonces si es HP Pavilion no sé qué cosa habilitar virtualización y lo más seguro es que te va a aparecer métete en el BIOS vete para acá y a virtualización aparece disable y tienes que meterle enable salvar reiniciar y volver a intentarlo pero depende de la computadora entonces como te digo Windows viene en muchos tipos de hardware y lo que hay que hacer es buscar esas palabras exactamente virtualization enable y mi modelo de máquina en OVO no sé qué cosa otra pregunta no se encuentra por casualidad digamos el ISO de forma que es punto OVA ya la máquina propiamente propiamente hecha ¿cierto? porque se puede directamente con VirtualBox pero no hay un ISO para crearla en VirtualBox disculpa disculpa que me perdí lo primero que dijiste y después puedes empezar otra vez que el ah sí que si para instalar el Atlas no hay en ISO para poder hacer la instalación en una partición del disco en lugar de usar una máquina virtual no no es una es una OVA no tengo el ISO así como tú dices no lo no lo tengo porque la idea es que yo quiero que ustedes no digamos no es que no puedan son totalmente libres de hacerlo pero esta máquina virtual está hecha incluso para chicos de secundaria de hecho la última vez que yo viajé fuera del país la máquina la instalaron muchachos de 14 años en en República Dominicana entonces yo quiero abarcar todo este poco de gente gente que que sepa muy poco que sepa mucho y los que sabe mucho a veces me preguntan mira si lo puedo hacer yo mismo digo ningún problema pero el producto está tratado como yo lo diseñé es para que ustedes no tengan que hacerse doble particiones y no sé qué o mira Arturo yo me quiero instalar ¿qué tiene la máquina virtual? bueno la máquina virtual tiene Jupyter tiene Root tiene los los kernels tiene Python alguno tiene TensorFlow hasta cierto punto tiene un par de cosas más allí entonces habrá gente que se lo pueda hacer pero lo que yo no puedo hacer es ayudarte si tú lo hiciste en tu propia máquina con tu propia instalación entonces respondiendo a tu pregunta no tengo la ISO se puede poner en otra y creo que alguien más también me lo preguntó en el classroom por eso lo respondo de nuevo por mí no hay ningún problema que se hagan con todas esas pero obviamente si algo le falla yo no estoy allí y no sé quién es su máquina ni cómo es y pues es imposible darles soporte con la máquina virtual como te acabas de dar cuenta no es infalible pero es el mejor compromiso que he conseguido para todos estos casos que te estoy explicando una de las cosas también y quiero que se lleven con el asunto de la máquina virtual no es el hecho de la máquina virtual en sí misma sino la filosofía de la máquina virtual entonces venía yo al caso de que una vez más ustedes están diseñando algún experimento o tienen que diseñar algún tipo de distribuir alguna cosa en mi caso esta máquina virtual entonces digo bueno insisto sé que no les va a servir al 100% de las veces pero en gran proporción me sirve es mi modo de hacer de hacer este ambiente reproducible que es más o menos lo que yo quiero que ustedes se lleven también con este curso no tanto que si las herramientas X o Y porque de hecho ustedes seguro conocen muchas mejores que yo sino la filosofía si yo tengo una máquina un ambiente que puedo replicar o que necesito que otros repliquen una de las opciones sería crear una máquina virtual y distribuir esa máquina virtual evitar en mi caso por ejemplo ustedes que están viendo esta clase evitar que los estudiantes tengan que hacer dobles particiones o instalar un montón de cosas en su máquina que termine por serles un problema porque si tienen que instalar Python pero yo ya tengo un Python pero el Python viene con Anaconda y el de Jupyter no es la idea la idea es que yo necesito darles un producto y así ustedes también quizás se encuentran en la posición en dar un producto reproducible puede ser una máquina virtual puede ser un Docker container que también seguro lo han escuchado por ahí una manera de reproducir el ambiente y no pedirle a esta gente una serie de instrucciones para que ellos se lo hagan ellos mismos entonces una vez más no solamente la máquina visual en sí misma sino que que se lleven también ese ejemplo porque quizás les puede ser útil en algo que ustedes estén haciendo y decían mira porque yo no me creo una máquina virtual y lo que hago es que se las doy a estas personas y no me preocupo mucho o si les tengo que dar soporte les doy soporte sobre la máquina virtual que es lo que suelo hacer a veces a los chicos no les sirve algo y yo desde acá pues como ya sé dónde están dentro la máquina virtual mira no lo que pasa es que haz zoom update te falta algo pero yo ya es como si yo estuviese sentado al lado de ellos básicamente porque estamos viendo la misma máquina o sea el mismo sistema por dentro entonces otra cosa que entonces disculpa Carlos para terminar contigo inténtalo de nuevo y si no seguimos viéndolo porque a mí de todas maneras me interesa mucho saber obviamente de los que hacen que no funciona para ok perfecto que te quiero dejar morir digámoslo así con ellos al que no voy a tener que dejar morir por ahora es el que me escribió no sé dónde está que tiene una máquina M1 de 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 Apple que no sé si está por aquí está tan hundido ya no no creo no sé dónde me escribió esos son los comentarios creo si podía usarlo en Ubuntu que estaba que estaba lindo quizás acá no pero bueno había había un chico que escribió que que en el caso de él no le funcionaba por el sistema operativo no es el sistema operativo es el chip Apple ha creado su propio chip se llama M1 y es una cosa distinta a los digamos aquellos hechos por Intel y ARM y por tanto el software han tenido que cambiar para adaptarse en el caso de VirtualBox VirtualBox creo que no tiene aún una versión de su software o mejor dicho Oracle no tiene una versión de VirtualBox que funciona en M1 la otra solución que sí sé que hay una versión para M1 es con VMware como se escribe se me olvidó se me olvidó Alberto creo que era en los comentarios del video si creo que sí gracias que lo digo entonces VMware tiene creo un por cierto se llaman así Hyper Advisor una palabra horrorosa pero por lo menos es única entonces me parece que ustedes pueden tener Hyper Advisor de VMware y se puede descargar y instalar la OVA con él no lo he intentado en una Mac M1 pero en principio debería funcionar entonces de hecho si llego encuentro el comentario que ahora no sé dónde está finalmente el archivo creo que fue un comentario dentro de los links de la máquina ¿verdad? aquí aquí no aquí no aquí no aquí ocho comentarios sí desde Alberto no sé si está conectado deseo venir al creo que es este puedes intentar usar VMware y el link para descargar pero sí ya esto es un asunto de que VirtualBox creo que aún no ha hecho una versión para M1 si yo me vengo al website no sé si haya pasado algo de los últimos 15 días pero no creo o es me sale una descarga genérica que significa que lo más seguro es que no porque aquí a este punto él debería tener dos versiones al menos ninguna mención a M1 entonces sí ese digamos es otro caso que no de hecho Docker que es el que maneja los containers hasta hace poco también tiene una por fin tiene una versión pero al principio al menos por los primeros 3-4 meses de este año no había tampoco como instalar Docker dentro de M1 uy wow ahora que es alguno más tuvo problemas con la máquina virtual o la tiene ya ahí y me dice mira ya está allí para que me digas qué vamos a hacer buenas tardes yo tuve problemas voy a tratar de subirle ahorita la captura pero es durante la durante la instalación él comienza a instalar pero luego me tira un error hay dos cosas distintas disculpa que sea un poquito fastidioso con el lenguaje pero lo que tú tienes que instalar es VirtualBox y después tienes que importar la máquina virtual es en la primera o en la segunda en la primera en la VirtualBox entonces digamos no es la máquina virtual es VirtualBox que tienes que instalar sí sí correcto ok en ese momento cuando ya estoy en el wizard ya en el último paso se interrumpe y me tira un error y me dice que mi sistema no ha sido modificado y que lo intente instalar luego ya lo he hecho como seis veces pero no he tenido éxito y entré a la página de ellos y seguí todo lo que me pedían ahí deshabilitar el el firewall y reiniciar la computadora pero sigo con el mismo problema sí logré descargar otro el el mbware worker station y ese me trabajó bien bueno si lo puedes meter en bienware es exactamente lo mismo eso lo que yo no lo he probado entonces hace mucho tiempo y no te puedo decir si funciona o no pero si funciona genial ok bueno gracias este disculpen que había cosas en el chat pero no como estoy compartiendo la pantalla completa a veces no para qué abrí el chat para que por favor aquellos que si les funciona es sencillamente escribir a mí sí o bien o plus one algo que me dé una estadística rápido me digan así bien yo sé que hay así bueno aquí por ejemplo él y hace un comentario muy pertinente dice que en mi caso solo tuve que instalar la extensión el extension de la virtual box para ejecutar pero y supongo él si me equivoco esa ese requerimiento te lo mostró cuando trataste de correrla por primera vez o sea no fue algo que adivinaste antes de instalarla sí a mí también perfecto perfecto eso es digamos es parte del obviamente del lo que quiero decir es que a veces ustedes tienen esas cosas dentro de la máquina y a veces no entonces si no las tiene virtual box te lo va a mencionar entonces confío en que esa parte del sistema funcione y gracias que me lo confirmaron yo tuve inconvenientes pero con la descarga del atlas o sea la máquina virtual no hubo problema en instalarla disculpa que te interrumpa pero por cierto es instalar virtual box e instalar la máquina virtual entonces instalaste virtual box sin problema sí ok entonces descargando la máquina virtual sí descargando nunca completó la descarga ok quedaba a la mitad y se interrumpía entonces vi que al final de toda la instrucción de la página que mandó daba acceso de otra manera o sea aparece una forma de instalar el ubuntu de forma manual prácticamente ah pero sí pero esa no esa no era la conveniente o sea digamos eso está allí porque se lo pusieron mis estudiantes y lo dejé pero no es la idea que ustedes la idea es que siguieran los videos básicamente digamos así porque instalar ubuntu significa instalar todo lo que está en la máquina virtual y ahí es cuando digamos se sale del curso porque nos va a tardar todo el curso nada más hacer eso sí entonces no y a la hora de instalarlo pues no se queda pero otro lado no avanza en la pero entonces será un problema de qué de la conexión de internet o algo así para que pues creo que es una combinación de internet y tal vez de la máquina ¿de qué máquina? disculpa ¿de la computadora tuya? de mi máquina sí correcto en ese caso ¿qué tienes instalado como sistema operativo? disculpa Windows también sí Windows 10 otra cosa que yo les podría dar es otro es otro link desde donde descargarlo está bien o sea digamos yo tengo más de un como se dice en inglés más de un mirror siempre me toma unos segundos pensar dónde están estas cosas pero si no lo encuentro ahora lo pego en el en el en el classroom más tarde entonces puede ser que vamos a intentar con otro con otro link distinto a este ¿ok? lo que podríamos hacer y ver si si te funciona gracias no de nada alguna otra pregunta chicos mientras recuerdo eso antes de que se mueva o algún otro comentario de algo que les haya sucedido yo cuando corrí la máquina virtual Arturo quise hacer lo que usted hizo en el video pero no sé si lo hice bien porque yo puedo abrir Mozilla Firefox en en emulación es que quise abrir el Jupyter con la virtual machine ¿verdad? entonces cuando lo hago dentro de la virtual machine pongo la clave root hablo Mozilla Firefox después localhost .8888 después introduzco root otra vez como login y me habla de Jupyter y me funciona bien pero yo observé que en el video usted abre su navegador y hace lo mismo pone localhost 2.88 y hace que el notebook de Jupyter corra ¿no? y bueno yo quise hacer lo mismo pero yo si no pude creo yo por los requerimientos de mi computadora porque si consume bastante memoria la virtualización o sea que si sentí que la computadora le costó mucho hacerlo fuera de la virtual machine entonces yo podría hacerlo siempre dentro de la virtual machine no necesito abrir Jupyter fuera entiendo lo que dices pero es contraintuitivo o sea no te creas pero debería ser al contrario tú tú usas más recursos cuando te metes en la máquina virtual porque la ves ¿sí? cuando necesito tanto aquí de cargar el video aunque estos videos también los tengo lo que has explicado está perfecto digamos entendí todo y te creo pero en teoría y de ahí la razón por la que ahora yo abro la máquina virtual desde afuera es porque estamos usando la máquina virtual como un mini servidor ¿sí? para nosotros mismos pero estamos conectando desde la máquina real llamamos así la física porque si tú te metes dentro del Ubuntu como tú me acabas de hacer abres Student creo que se llama el usuario metes Root y vas adentro y abres Firefox dentro de la máquina dentro de Firefox dentro del cuadrito dentro de Ubuntu perdón allí estás gastando más recursos de que si sencillamente te conectas a través del browser externo yo lo que sugeriría es que lo intentes otra vez que trates quizás de cerrar algunas aplicaciones extra apaga la máquina virtual obviamente enciéndela de nuevo y déjala ahí minimízala y abre localhost en tu Firefox o bueno o Chrome por ejemplo en la máquina real pero lo que me estás diciendo de hecho es contraintitivo porque debería ser al contrario porque antes lo hacíamos así como tú lo estás escribiendo pero entonces los estudiantes se les congelaba la computadora te estoy hablando de hace 5 años y las computadoras ellos pues eran aún más modestas y era un trauma para muchos de ellos entrar a la máquina virtual entonces ahora el desarrollo digamos la mejor ha sido que lo usen como servidor que no que se metan dentro de él bueno entonces yo yo pensé que tal vez cambiando los ajustes quitando la memoria también lo más memoria para que eso es lo que pensaba hacer no he probado pero sí le quería hacer ese comentario que no pero sí aquí sí tranquilo o sea yo le puse escalado los gráficos sí se los bajé para que no le puse con la configuración de entrada que tiene le puse los gráficos escalados y también la memoria le di memoria para que correga tranquilo pero ya ya me imagino que al momento de correr tal vez el python pueda que tenga problemas entonces voy a hacer lo contrario le voy a quitar memoria voy a armar el sistema voy a minimizar eso y voy a me avisa sí sí estoy buscando ese mismo video también está en el y y sí meterse dentro de la máquina virtual toma más hacer esto toma más memoria pero la idea es que ustedes lo hagan desde afuera pero otro disculpa que estoy buscando el video porque aquí es donde quiero yo ustedes pueden ir un poquito más atrás por donde será disculpen aquí por ejemplo si ustedes llegan a este punto uno puede darle settings acá y ustedes pueden hacer lo que acaba de escribir disculpa se me fue tu nombre él no no lo leí herman 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 es con m ok lo que dice herman que es cambiar los requerimientos eso se puede hacer on the fly y quiero decir te apagan la máquina virtual lo que literal lo que realmente no es on the fly perdón lo que quiero hacer es que lo pueden hacer incluso después no está fijo en la máquina virtual ustedes pueden apagar la máquina virtual ir a settings y en settings pueden hay como una barra que les permite a ustedes aumentar o disminuir en este caso los requerimientos de ram sería una de las cosas que podrían hacer no recuerdo ahorita cuánto tiene quizás tiene tres o algo así le pueden poner dos y de todas maneras va a funcionar fantásticamente no hay ningún problema y probar de nuevo pero es acá pero igual no se los va a dejar hacer si la tienen encendida no se puede hacer cuando está encendida tengo una pregunta sobre el kernel el kernel que usa de Jupyter notebook porque cuando uno tiene la corda instalado y abre la interfaz por ejemplo cuando estuve en un curso de machine learning la persona que nos dio el curso nos compartió su kernel y lo pusimos ahí como como otra al que ya tenemos otro para poder correr los programas que ya nos dio no sé si esa opción está disponible pero no entiendo cómo les dio el kernel las librerías creo que son todas las todo lo que hay ocupado para correr los programas en Python con Jupyter pero vuelvo al tema tú me hablaste de la palabra kernel tú tenías un kernel distinto a Python bueno creo que me expliqué mal disculpe o sea lo que quise decir es cuando usted habla en la conda y antes de correr Jupyter usted tiene la opción de poner como configurar la biblioteca ok 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 ya te vamos a ella nos compartió la copia de su biblioteca sin tener nosotros que declararla no sé si esa opción está disponible en este caso ustedes están instalando Jupyter y le están colocando esto entonces creo que respondiendo a tu pregunta la respuesta corta sería no en ese mismo modo en que se hizo se pueden instalar otros kernel pero la pregunta es tú tenías otro kernel o tenías Python de kernel más otras cosas exactamente sí entonces si este es el caso sí puedes sin ningún problema meter lo que tú quieras lo que es complicado no tanto pero no es trivial es hacer o meter un nuevo kernel que estoy hablando yo de kernel y bueno eso lo vamos a ver con más calma más adelante pero si dónde están vamos a ver si esto todavía lo tengo aquí creo que esto murió esto que está aquí no sé si esta es la interfaz de Jupyter sí cuando yo me vengo acá dice new por ejemplo esto que aparece aquí debajo de la palabra notebook son los distintos kernels y la manera más fácil de verla es los distintos lenguajes de programación en los que yo puedo escribir el notebook no es totalmente cierta esa respuesta pero va por ahí ok entonces en la máquina virtual que ustedes tienen de hecho tienen tres kernels si no recuerdo mal uno es Python otro es otro que se llama root más más o algo así esto que está aquí te vas a abrir un notebook es esto que saca ok entonces si tú tenías como kernel Python de ahí tú puedes instalar todo lo que tú quieras si no hay ningún problema esa es otra de las cosas por la que la máquina virtual digamos no es la única manera pero es una buena opción porque en este caso tú eres root tú eres tu super usuario y puedes meter cosas cuantas quieras sin miedo a dañar tu máquina por ejemplo entonces volviendo a lo que yo les estaba mostrando hay este Python pero en la máquina virtual tiene más kernel ok que permite correr otros lenguajes de programación lo que suele pasar vamos a ver si por aquí esto todavía está vivo no esto ya esto ya murió voy a mostrarle un notebook distinto por ejemplo entonces en este caso vamos a ir a unos notebooks que están escritos en Python de física alta de energía pero aquí en este caso déjenme mostrarles esto hay una celda acá de hecho todos estos ejercicios tienen una celda muy parecida en la que tú puedes al principio de todo instalar cosas que necesites o sea una manera que ustedes lo instalen en la máquina así como tú me estás describiendo más o menos que cuando tú tienes anaconda y le vas instalando anaconda tú puedes decirle mira además tráete maplo o numpy o tensile floor o bla bla y hay una serie de requerimientos o de requirements o un archivo incluso que se llama requirements en donde tú tienes esto escrito otra forma que suele pasar que suele ser más común es que cuando tú no estás usando tu computadora sino que estás usando cloud computing por ejemplo igual tú puedes que necesites otras cosas entonces en este ejemplo uno puede desde el mismo notebook instalar cosas como numpy panda etcétera etcétera y bueno de ahí en adelante trabajar con ellas pues pero insisto le parece que aquí las ergas son medio insistentes en ello es importante porque insisto si el kernel de la jube de python cualquier otra cosa que tú te quieras traer desde el mundo externo lo puedes hacer solo hay que buscar el nombre entonces se puede instalar a través del notebook mismo o se puede instalar yendo a la terminal y haciéndolo en modo terminal o dentro de la máquina virtual digamos hay muchas maneras de hacerlo ok gracias no de nada una de las cosas insisto aquí por ejemplo este notebook también tiene esa filosofía de reproducibilidad porque aquí lo que hizo Merán que es estudiante que trabaja conmigo creó estos notebook es mira nosotros sabemos que la gran mayoría de los que vayan a tener júpiter tienen el kernel de python los otros kernels suelen ser cosas más exóticas o más específicas pero python es el genérico es el que viene por defecto en júpiter de hecho es el que viene por defecto en júpiter entonces él se asegura de que el notebook va a correr de que las cosas que están aquí codificadas van a correr haciendo que el usuario en su primera celda ejecutable tenga de hecho la oportunidad de instalar esas librerías ¿qué sucede? que cuando el usuario ejecute esta celda pueden pasar dos cosas o dos cosas del lado positivo una es que ya las tenga entonces esa máquina virtual en la que está corriendo o esa computadora en la que está corriendo con anaconda o etcétera donde sea que esté corriendo ese notebook puede ser que ya tengan un pipanda maplo entonces lo que te va a aparecer aquí es un mensaje que diga requerimiento satisfecho sí, satisfecho requerimiento satisfecho imprime que lo que tú estás intentando instalar ya está no hay ningún problema sigue hacia abajo si no es el caso es decir si una de ellas o todas ellas hacen falta las va a instalar ¿ok? y hay una parte aquí muy importante pero supremamente importante y creo que con esto terminamos por hoy para que no pero de verdad que no puedo exagerarla es este minus minus user insisto en la vida real muchas veces ustedes van a usar computadoras que no son las de ustedes es decir ustedes no son super usuarios es decir ustedes no tienen permiso de instalar nada en la computadora sino de usarla de ser una facility en este caso este minus minus user lo que permite es que dentro de tu ambiente dentro de tu usuario en esa máquina tú puedas hacer estas instalaciones entonces este maplot este uproot este pandas este numpy se van a instalar localmente solo para ti si ustedes eliminan o si ustedes no tienen este user lo más seguro es que les genere un error porque diga ustedes no tienen permiso para hacerlo entonces esto es una manera insisto super super útil de darle al usuario no solamente el notebook sino las librerías necesarias para que lo reproduzca si el usuario ya las tiene insisto esto no va a generar más que un mensaje diciendo que ya la tiene y si no la va a instalar pero como muchos de los usuarios usan estos notebooks en máquinas que no son las de ellos en estos casos estudiantes en universidades o investigadores o gente que está aprendiendo esto en máquinas que no son las de ellos este minus minus user permite instalar solamente para ese usuario si bueno insisto esto esto es de importancia capital como se suele decir para que lo tengan en cuenta no sé si alguien más escribió en el chat si les había ido bien o no no entendí la pregunta muchachos cuando me escriban escriban el chat completo porque si no solamente a mí Walter en el caso de tener Mint Mint supongo que es un sistema operativo de Linux debemos descargar ambos recursos cuáles ambos no 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 mi pregunta era porque yo estoy con una distribución si de Linux entonces para preguntarle si era necesario el el instalarlo porque yo estaba revisando ahorita Jupiter y estaba revisando porque hace poco hice la partición entonces no sé si con respecto a los datos porque mire que en Atlas hay una carpeta que tiene documentación yo acabo de descargarla digamos aquí en Linux pero ¿qué documentos son los que voy a importar o tener ahí en cuenta? Entonces una vez más si ustedes se van aquí a lo de la máquina virtual creo que lo dice vagamente espero que si lo haya escrito entonces esta máquina virtual tiene root tiene Jupyter con bash Python 2 Python 3 y root kernel y tiene algunas cosas extra esto es lo que yo más o menos pienso que podemos usar de hecho para lo que estamos haciendo nos vamos a quedar solamente con el kernel de Python 3 y quizás con el de bash pero Python 3 ya basta si tú te haces con esto tú mismo chévere genial perfecto yo lo que insisto es yo les estoy dando la máquina virtual para yo saber que ustedes se aseguran de tener eso si tú lo quieres hacer por tu cuenta está bien pero no te voy a poder ayudar en caso de que te haga algo no te sirva pero de resto si ustedes ya tienen Linux si quieren hacerlo por ustedes mismos es bienvenido no sé si me doy sí o sea entonces la recomendación ¿qué sería? sería por cuestiones de la clase o de la actividad hacerlo en Windows para poder montar toda la o sea lo de VirtualBox sí supongo que no existirá VirtualBox para Mint o puede que lo esté allí pero no debe ser entonces como te digo la idea es que ustedes estén en la máquina virtual para tener estas herramientas si tú dices bueno yo tengo ya esto me las voy a hacer con ellas por mi propia cuenta no hay ningún problema pero yo no sabré qué tienes y qué no tienes es lo único que quiero decir entonces si algo no te funciona porque te falta un kernel pues tendrás que ponerlo también y tendrás que ir poniendo y tendrás que ir poniendo es la única cosa que puede que te pase digamos así pero por mí no hay ninguna diferencia ok solo que para mí es más fácil obviamente darles este recurso que pedirles que instalen unas cosas y nada eso si esto que está aquí lo hicimos los chicos hace el tiempo ya muchachos alguna otra pregunta o nos despedimos por hoy creo que hablé bastante wow ya después empezamos a jugar con un par de notebooks y trata de estandarizar no entendí Lorenzo no solo decía que al estar dando una máquina virtual con una versión de un sistema operativo donde vienen ciertas herramientas que son las que se van a utilizar entonces es como poner una base para que de ahí no nadie diga no, no me funciona tal cosa y esto es como estandarizar al grupo esa es la filosofía exacto esa es la filosofía tienes toda la razón la idea es ponerlos a todos en la misma base y de ahí seguir haciendo cosas y que insisto es más parte del curso que otra cosa porque yo no creo que les pueda enseñar Python mejor que nadie que ya hayan visto no vamos a aprender a Machine Learning mejor que cualquier curso que van a conseguir lo que me interesa es que tengan esa visión holística de cómo hago yo para hacer que mis cosas sean reproducibles y tener Git tener estas cosas ya después ustedes embarcan en las cosas más difíciles pero ya con estas herramientas entonces eso estandarizar máquinas virtuales es una opción que insisto me funciona a mí bastante bien si nos da tiempo nos mostramos un par de Docker si algunos de ustedes ya saben pues bueno genial que también es una manera de hacer lo que lo que nos acaba de decir de estandarizar la manera que yo lo digo es eso de hacer portable hacer reproducible lo que estamos haciendo entonces cuando alguien se instala la máquina virtual satisfactoriamente yo sé que tiene ella yo sé que tiene él uno a uno porque nosotros tenemos exactamente la misma cosa entonces básicamente como estar uno al lado del otro ese es básicamente el fundamento de todo esto muchachos ¿algún otro comentario? ¿algo que quieran mencionar antes de irnos? no sé si hay alguien más que trago por aquí mientras tanto y si no nada les estaré viendo el siguiente video y nos vemos el otro sábado bueno perfecto pues te quedamos listo feliz tarde Arturo muchachos muchas gracias por la paciencia y el tiempo buenas tardes adiós gracias gracias esto pasa sabes